Hola, muy buenas tardes. Esto es José Furia para ustedes. Disfrútenlo en el Día de la Música. Allá vamos. La, 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 la. Estoy aquí esperando, intentando no mirarte demasiado para no dejar caer. Soy el que entranjo lo que tú vives buscando para no dejar tus brazos caer. Cuando encontramos el espacio necesario para sacudirnos de una buena vez Suena ese disco que escuchamos hace tiempo para escucharlo cuando no ves Estoy espantado de mis argumentos que hacen desgastar al sol y al viento A veces yo, no sé, no supe pero sabía cómo tocarte Iluso estoy desde apoyada en la esquina de mi cama recordándome Estoy aquí esperando, intentando no mirarte demasiado para no dejar caer Soy el que no trajo lo que tú vives buscando para no dejar tus brazos caer Cuando encontramos el espacio necesario para sacudirnos de una buena vez Suena ese disco que buscamos hace tiempo para escucharlo cuando no ves A veces yo, no sé, no supe pero sabía cómo tocarte Iluso estoy desde apoyada en la esquina de mi cama recordándome A veces yo, no sé, no supe pero sabía cómo tocarte Iluso estoy desde apoyada en la esquina de mi cama recordándome Iluso estoy desde apoyada en la esquina de mi cama recordándome A veces yo me luce, a veces yo falle, a veces yo sue, a veces yo Seguimos en el día de la música, la siguiente canción se llama Señales, para ustedes, babies Ni siquiera debería extrañarme, ya que me confundo con facilidad Quizás podría marcharme, pero yo me quedo comenzando Con facilidad, tranquilidad, tranquilidad, volvemos a subir y vuelves a empezar Soy un pasante en este lugar, no debería extrañarte Que lo mío se convierte en parte de un momento inmenso intenso Pero no recordarás detalles ni la calidad formal de mis expresiones A pesar que no entendemos y que no ha pasado nada No quisiera escapar de acá Vamos a pintar, a escuchar, vamos a volar Señales, un paso antes de ver tu sonrisa Nos quedamos sentados nada más que a escuchar la música La música Y sumo cada parte de no tengo nada que contar Quizás solo es cuestión de tiempo que me miras y no me escuchas Y entonces dice que no tengo nada que contar ni hablar Y yo intento mantener tus armonías que tus contratiempos se disparan y son tan violentos No es casualidad que nos estemos viendo Estamos presos bajo el brillo de la noche Estamos cerca de llegar a este segundo tiempo Y es verdad A pesar que no entendemos y que no ha pasado nada No quisiera escapar de acá Vamos a pintar, vamos a pintar, a escuchar, vamos a volar Oh, señales, un paso antes de ver tu sonrisa Nos quedamos sentados nada más que a escuchar la música La música La música La música Oh, será inmortal La música Oh, será inmortal La música Oh, será inmortal La música Y oh, será inmortal La música Muchas gracias La música 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 La música